¿Víctor aceptas a Jesucristo como tu salvador personal? Eres judío, ¿verdad? Sí lo soy. Mitad judío. ¿Algún problema con eso? Creo que yo te puedo ayudar. Eso me encantaría. Me encantaría. Pero, ¿cómo? ¿Qué harías? ¿Víctor aceptas a Jesucristo como tu salvador personal? ¿Víctor? Lo acepto. ¡Qué bien se siente! Sí. ¿Cómo hiciste eso? Yo tengo un don. Es un don. Eres bueno. No. Viaje atreado. Despiértalo. Arriba. No. Ay, qué rico. ¡Reigan toallas de papel rápido! ¡Matición! ¿Qué? ¡Señorina creerán que es incontinental y la marcarán! ¡Matición! No es incontinental, imbécil. Es incontinente. Realmente eres una gran mente criminal, Lugo. Pues yo no soy el que está esposado a un sofá a punto de ser saqueado totalmente. Esto requerirá de tu firma. Ten. No, ni lo sueñes. Sé que no puedes verme, Víctor. Pero tengo una expresión de recelo. ¿Y por qué estás receloso? Me gustaría llamarte Eldad. En hebreo significa amado de Dios. ¿Te parece bien, amigo? Eso me honraría, Víctor. Pepe era mi segundo amigo. Es mi turno, viejo. Ve a casa, a la iglesia o a donde quieras. Ahora es mi cámara de tortura. Doyle tomaba turnos extra con Kershaw y sí, eso llamaba mi atención. Sorin, ¿estás en casa? ¿Qué estás haciendo? Trato de ver quién eres en realidad. Un gran director de videos musicales no necesita lentes que ven en la oscuridad. No quiero que revises mis cosas, ¿sí? Estos no son juguetes. Vaya, director, conduciendo tu patético fiero con asientos de Scooby-Doo. Necesito que te sientes ahora y escuches con atención. ¿Sabes dónde estuve hoy? Estuve en el cuartel general en Langley. No te fui honesto y créeme, eso duele. Debes entender mi trabajo. Trabajo en la CIA. Muchos han muerto por mantener lo que te dije en secreto. ¿CIA? ¿Los de la policía? ¿CIA? ¿Esos goggles? Son gubernamentales y en cierto modo yo también. Son gubernamentales y encien. Son gubernamentales y encien. Son gubernamentales y encien. Gracias por ver el video.